El pasado sábado 13 de junio se llevaron a cabo los festejos en honor a San Antonio de Padoa Peregrino en el municipio de Misquiagola de Juárez. De una forma diferente, siguiendo las medidas sanitarias, pero con mucha fe y devoción, se selló el compromiso de la mayordomía saliente y ahora se abre un nuevo ciclo con el resguardo de la imagen en su nuevo hogar, ubicado en la colonia El Bondo. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida de los mismos cantaron los dos mis señores. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hoja el cuerpo de Jesús, los ángeles lloran, quien vio por mi ladro. Los ángeles lloran, quien vio por mi ladro. Bendito, bendito, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma, te doy mi corazón, y en cambio te pido, merezco bendición. Y en cambio te pido, merezco bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Bendito, bendito sea Dios, con gusto y placer a felicitarle. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. De la gracia del conquistó, cantaron los ruiseñores. Y aquí amaneciendo, ya nos gusta el día de la osión. Levantate mañana de aquella lesión. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Corte, nacieron todas las flores. Y aquí amaneciendo, ya nos gusta el día de la osión. Y aquí amaneciendo, ya nos gusta el día de la osión. Después de despedirse de la imagen, se emprende el recorrido hacia el templo central para dedicar y entonar las mañanitas a San Antonio de Padua y así seguir el caminar hasta la casa de los nuevos mayordomos que van a resguardar al santo patrono durante el periodo 2020-2021. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 presentes por nuestras familias hoy en su día de señor san antonio para que seamos escuchados y lleven nuestras oraciones ante nuestro padre jesús señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido quiero y propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las acciones de ofender confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción a todos mis pecados así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra próxima sangre pasión y muerte me daréis gracia para enmendarme y preservar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén